A mi compañera Bella, saludos, buenas noches, bienvenidos, aquí está el director, aquí está Elsa, Elsa Turul, vicepresidenta ejecutiva de Larimar Films, que es la empresa productora de este documental, que ya tiene cinco trabajos, películas, y este es el primer documental que realiza Larimar, pero tienen ya una estela de éxitos, las producciones de ustedes muy buenas y muy bien terminadas, y todo el mundo siempre las ha alabado, Ana Judith Alma Iglesias, productora ejecutiva del documental, y el director, el director, una pieza clave, fundamental, Abby Nabat, Abby, mejor, ¿cómo deciste Abby? Abby Alberto Reyes, quien se preparó, estudió en España, realizó allí una película, pero es el primer documental que realiza, es tu ópera prima como documental. Vamos a hablar del camino a Higüey, vamos a hablar de esta obra. Primero, porque un tema religioso, claro, pero más que religioso ya es un tema cultural. La tradición de la peregrinación a Higüey, a la Virgen de la Altagracia, es un asunto que lleva 500 años y se ha convertido en parte de nuestra cultura. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial este documental que se ha realizado? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a disfrutar? Vamos a ver, yo les dejo para que ustedes me vayan contando todo. El documental surgió a través de Ana Judith, que es quien me lo lleva a la Arimar. Ana Judith es abogada y es la encargada de todos los procesos legales que realizamos la empresa. Entonces, buscando eso, buscando llevar una marca país, un proyecto que deje un legado cultural, empezamos con el equipo de desarrollo de proyectos de la Arimar a indagar temas de interés. Venimos todos de una familia católica y con mucha devoción a la Virgen María, a la Virgen de la Altagracia. ¿Qué es la Virgen María? Todos sabemos que es nuestra Virgen María, que se llama Altagracia, Mercedes, Cobadonga o cualquier... Exactamente, son representaciones de cada país hacia la Virgen María. Y de regiones distintas. Y de regiones distintas. Entonces, en ese proceso de investigación y desarrollo, encontramos una peregrinación desconocida por todos nosotros, que es la peregrinación de los toros de la Virgen. Es una peregrinación que tiene 300 años llevándose desde Monteplata, desde Vallaguana hasta Higüey. Son 124 kilómetros y caminan por cinco días entre trillos, montañas, ríos... Con toros. Con los toros. Son unas ofrendas que le hacen los ateros del este. Es una peregrinación... ¿Los qué? Ateros. Ah, los ateros. Los ateros del... ¿Entendí ateos? No, no, no. Estamos mezclando cosas. No, no, no. Los ateros del este es una peregrinación muy íntima de esa comunidad. Entonces, eh... Y ofrendan los toros. Ofrendan los toros en agradecimiento. Y son recibidos, bueno, fueron recibidos en el día de ayer. Entonces, son bendecidos y son subastados. Bueno, sí, porque hay dos fechas importantes en la adoración mariana. El 21 de enero, como todo el mundo sabe, y el 15 de agosto, que precisamente es hoy. Exactamente. Que es la fecha en que supuestamente llegó la imagen aquí a la República Dominicana. Exactamente. Bueno, el 15 de agosto también es la fiesta de la Asunción. Es una fiesta oficial de la iglesia y hoy es un día de regocijo mariano, en lo cual todos... El día en que la Virgen ascendió a los cielos según la tradición. Sí. Precisamente desde la casita de la Virgen en Turquía, donde vivía con Juan, que una vez tuve la posibilidad de irla a visitar y es justo un 15 de agosto. Así es. Estuve ahí, es una experiencia extraordinaria porque hacen una celebración con el cuadro que hay, el retablo enorme y es bellísimo. Viene gente de todas partes. Y allá le dicen el día de la dormitación de la Virgen, porque no tanto en la cultura musulmana como en la católica decimos que la Virgen no murió, sino que dormitó y fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Porque ya que ella fue libre de pecado, pues su cuerpo no conoció la corrupción, fue el cuerpo que albergó a Jesucristo en su vientre. Y entonces Jesucristo hace con ella, la lleva al cielo. Eso es lo que dice, ¿verdad? El dogma de la iglesia. Pero lo de los toros, la verdad, tú dices que era desconocida para ti, pero es desconocida para la mayoría de la gente. Sin embargo, debe ser muy vistoso, muy atractivo y extraña, se extraña a uno que no sea tan conocido. Sí, eso fue lo que nos llamó a nosotros, eso fue como el eye opener de nosotros. ¿Por qué no llevar algo que esté conocido por la mayoría? Entonces hubo un productor que un día fue allá a saludarme a la oficina y cuando le estaba contando me dice, oye Elsa, tú nadas contra la corriente. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, porque es que eso no es de interés. Y yo, bueno, no será de interés para ti, pero yo me lo encontré en una historia tan fascinante. Y más fascinante fue todo el proceso de nosotros poder armar esta estructura para poder tener lo que vamos a presentar el primero de septiembre. Abinabad, y en tu caso, poder retratar la belleza visual de ese culto popular, porque esto que sucede en esa peregrinación del 14 al 15 de agosto en la Basílica de Higüey, es sobre todo un culto popular, donde la gente incluso amanece en la Basílica desde el día antes, que hay cánticos, hay palos, ahí hay todo un sincretismo además cultural. ¿Para ti retratar eso visualmente? Claro, como documentalista, en el proceso de investigación, por el equipo que formó Larimar, y empezamos a entrar a esta historia, y empezamos a caminar, por decirlo de alguna manera, todo el trayecto que hacían los peregrinantes, fechas antes de que iniciara, y veíamos una riqueza y sobre todo una identidad dominicana, ¿no? Un tema muy dominicano del campesino del este. Y mucha fe. Y mucha fe, sobre todo, porque lo que nosotros hicimos, que lo hicimos en un pequeño vehículo, decíamos, esto es imposible que lo hagan la gente caminando y con animales. Y el equipo no necesariamente gente de fe, me imagino. Yo quisiera que tú nos contaras quizás la característica más importante de este documental, que si bien es la Virgen la protagonista, las historias que van a dar forma a ese camino, asumo y lo van a humanizar para que nos podamos identificar. ¿En qué consisten las diferentes historias? ¿Qué perfiles ustedes escogieron? ¿Y cómo escogieron esos perfiles? La investigación nos ofreció los perfiles que estábamos buscando. Evidentemente, antes de, teníamos unos perfiles específicos que queríamos encontrar, ¿no? Para poder encontrar. Bueno, tenemos, por ejemplo, una pareja que cumplió hace unos meses 55 años de casado. Y tiene que ver la Virgen de la Altagracia en este fortuito encuentro, ¿no? De cómo le pide el novio, cómo corteja un poco a la novia. Y todo lo que tiene que ver en esa historia. La Virgen fue protagonista de ese romance. La Virgen fue protagonista de ese romance de 55 años, por ejemplo. También tenemos la tradición en este peregrinaje. Se va pasando de generación en generación, de padre a hijo a nieto. Y encontramos también una historia bellísima de uno de los comisarios que tiene que ceder el mando de la peregrinación, donde se inicia. Y entonces allí hay un pequeño conflicto porque es la hija de este comisario quien tiene que tomar las riendas. Y hay una duda interesantísima que no voy a contar más ahí para que... Hay un milagro también, tengo entendido. Hay un milagro de Annelies. Hay un milagro de nuestra bella familia de Huachupita. Ya somos familias, estuvimos esta semana pasada, yo estuve con ellos allá también en la peregrinación. Y Annelies es una niña que nació con un problema cardíaco. Fue desahuciada. Su abuela es una mujer dominicana, de esas que llevan las riendas del hogar, con esa fortaleza y esa interesa, pero muy marcado por la fe que tienen. Entonces hay una unidad familiar hermosísima en la familia Japa-Santana. Entonces le dice a su hija, vamos a encomendársela a Atatica y vamos a caminar porque ellos son de Vallaguana y conocían esa tradición y Aurora la había hecho. Entonces Annelies, sorprendentemente para los doctores, sigue viva. Sigue viva con una cardiopatía cianótica y está en un colegio público. No se convirtió, ¿verdad? No, está en un colegio público, tiene sus amigos, hizo la peregrinación la semana pasada, se bañó en el río y está bendecida por la gracia del Espíritu Santo. Es la historia más fuerte porque a todos en el rodaje nos rompió. ¿Qué efecto en las personas que trabajaron? Porque yo tuve la experiencia de durante un año completo hacer un segmento llamado Tocados por Dios y los que trabajaban conmigo no eran necesariamente personas de fe, pero no había nadie que saliera ileso de una historia de estas, aunque no tuviese fe. Tenemos en el equipo personas que son agnósticas, personas que no son necesariamente creyentes, pero te puedo decir que en el rodaje se entregaron, se entregaron y lo hicieron como si creyeran y con respeto sobre todo, cada tema fue tratado con respeto, cada comentario era tratado con respeto y esta historia en particular nos tocó a todos, inclusive el que no creía tuvo que dejar la cámara y salió porque estaba llorando. Aún el que no cree se impacta de ver el resultado de la fe en el otro. Estos son testimonios de vida, son testimonios de personas que han pasado por situaciones muy fuertes, por situaciones muy duras y que han salido triunfantes. Triunfantes porque tienen esperanza, porque tienen alegría, porque salen adelante. Entonces eso toca al que no tiene fe, eso toca al que tiene otra fe, eso toca a todo el mundo porque es de interés humano y uno como humano eso es lo que quiere. Esto no es solo para católicos, o precisamente quizás es más para los no creyentes, muchas veces los mensajes son así. A mí me parece muy interesante la parte de la ofrenda de las vacas y de los toros, porque aunque uno dice, bueno una vaca, un toro, pero estos son animales de raza, que el que conoce de esto sabe que valen mucho dinero, que son animales que son toros de raza, vacas de raza que valen mucho dinero, tal vez cómo se hace esa selección de esos animales y qué pasa después también. Hay una subasta que ese dinero se utiliza para la beneficencia de ciertos aspectos en la iglesia. Para la misma fortalecimiento y entrenamiento de los nuevos comisarios. Este año fueron entregados 266 toretes. conocí a un comisario de 12 años allá en la Guajaba, su padre desertó la peregrinación por causas de la edad o de enfermedad y el niño a los 12 años tiene que tomar las riendas de esa tradición familiar y de ese legado. Entonces tú ver cómo hay una entrega familiar a una creencia cultural, a un respeto, es que no es que no lo puedo hacer, es que no puedo, no tengo el tiempo, es que no, es que es lo que te tocó. Aquellos que desmeditan, bueno porque lo hay dentro de la fe, siempre ha habido una batalla entre los protestantes y los católicos con relación a la importancia de la Virgen, a la asunción, al tema de la Virgen dentro de la fe, pero si hay peregrinaciones hermosas de fe en el mundo entero, son las que se hacen a la Virgen, a la Virgen María en sus diferentes manifestaciones. Vamos a ver ahora algunas imágenes de este, ya ustedes han estado viendo parte del teaser, pero ahora yo quiero que lo escuchemos, porque solo ver este pequeño resumen o un teaser, como se les llama en el argot de cine, conmueve y te hace, se te pasa los pelos de punta, como decimos en buen dominicano. Vamos a ver. Así que a tus servidores, que emprenden esta fiadosa peregrinación y dirigen su camino según su voluntad. Yo solo pienso en esa inmandad que yo tengo de ir a Higüey, con los todos que no sabía quién dejar. Que yo no quiero en la vida de fe ser huérfano de mamá, y por eso escogí a María como mi madre espiritual. Los niños fueron creciendo, cogieron independencia, en vez de ser algo bonito, algo que nos juntamos todos, pues no, eso no existe. Entonces es lo único que le pido a la Virgen de la Altagracia, a ver si me puede sobre todo ayudar a unificar a mi familia otra vez. Cuando ella salió, la doctora me dijo que no me daban garantía, que la niña siguiera sobreviviendo. Esa es la fe viva que yo tengo en Cristo, que la tengo viva en mi corazón, que no hay nada en mi vida que cita como ese amor a María Santa, el Señor, el Espíritu de la Unidad. Siempre hay por quien uno clamara a mamá María, como madre de Dios y Madre Métra, que interceda ante nosotros. Viva la Virgen de la Altagracia Viva la Virgen de la Altagracia Viva la herida Viva la madre del pueblo dominicano Viva la Iglesia Viva la Iglesia No queda esa mentira que no consigue. Esto es un avance de lo que vamos a poder disfrutar el día primero de septiembre, que es el estreno. Antes de hablar de esos detalles, ahí estaba Joan, un chino dominicano, un maravilloso, un hombre de una fe extraordinaria. Ahí vimos a la niña, Nelis, que el diagnóstico fue cuando tenía un año y ya tiene ocho años. Que cada día es un milagro. Cada día que pasa es un milagro. Como decías tú. Y una española de Mallorca. Y Jemey vino hace dos años invitada por uno de los familiares de la familia de Huachupita, que es vecina de ella allá. Y la vio muy triste porque tenía muchos problemas familiares y había una separación interna en la familia. Entonces, tú sabes que los dominicanos somos dominicanos donde sea. Maravilloso. Y le dijo, vente conmigo a la peregrinación de Vallaguana y pide, pide que la Virgen de la Altagracia te va a ayudar. Te va a ayudar para que su hijo interceda ante tu plegaria. Entonces, Jemey vino y una de las cosas más hermosas, lo que estoy contando no sale en el documental, porque es importante que vayan a conocer esa historia viva de Jemey. La petición que ella deja en España la encuentra aquí en el camino. Entonces, hay un momento muy hermoso que se da en la película y es que nosotros tuvimos el privilegio también, porque hay cosas que pasaron en el proyecto que no tenemos explicación de cómo sucedieron. Sí. Y Jemey pudo ir hasta Extremadura, a Garovillas, en España, que es de donde sale el ícono de la Virgen de la Altagracia, el 8 de septiembre, que es el día de que se celebra el nacimiento de la Virgen María, y pudo allí entregar su promesa. Entonces, en esa pequeña iglesia de la Capilla de la Altagracia, Jemey termina su historia en su país. Entonces, donde inició nuestra historia, ella la termina. Qué cosa. Entonces, fue un momento muy hermoso, porque fue una decisión, cuando Abby me lo vino a traer a la mesa, ¡No! Se desgrabaron eso allá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya tenemos el permiso de DGCINE, no tengo eso en el presupuesto, es imposible. Entonces, Rolando Díaz, que es un cubano que fue el escritor, uno de los guionistas, junto con Gina Yudicelli, me dice, déjame valorar una propuesta y déjame ver si formamos un equipo allá que no haya que tener un traslado. Y formamos un equipo allá en España que hizo esa fílmica. Y es uno de los momentos más emocionantes también, porque cuando uno lleva ese trayecto con Jemey y ve esa terminación, es allí donde inició nuestra historia. A propósito, Gina trabajó con nosotros. Gina Yudicelli, buenísima. Trabajó en esta noche, María Cela, en sus inicios. Nos gustaría saber cuáles son los planes que hay con este documental, aparte del estreno, el día primero de septiembre, que será en todos los cines. Estamos ahora mismo iniciando, hemos iniciado una preventa de las boletas, porque tenemos asignadas pocas salas de cine. Entonces, Palacio del Cine. ¿Por qué no te invocas? ¿Por qué? Porque el género documental no es un género comercial. Ayer estuve en una entrevista en Higüey, en el periodo del Caribe, y me dicen, pero es que, ¿cómo tú vas a llevar este reto de no tener protagonistas? Y yo, pero qué más hermoso que tenemos la madre protectora del pueblo dominicano como nuestra protagonista, porque cada una de esas historias son entrelazadas por ella. No fuimos nosotros, María Cela, que es eso. No, claro que no. Nosotros duramos dos años haciendo este proyecto. Duramos casi un año examinando todo ese petaje. Teníamos 88 horas de filmación y poder seleccionar cuáles eran las historias y esperar 70 minutos dura. Entonces, tenemos esa preventa en Palacio del Cine. Vamos a estar en Agora Mall, en Zambil, en Blue Mall, en la Venezuela, al igual que estamos en Multiplaza, en Higüey. En Santiago, San Francisco de Macorís. En Santiago, San Francisco y Bávaro. Bueno, pero va a estar en buena parte del país. Lo importante es, nosotros queremos darle la importancia, porque como Tatika es nuestra, darle la importancia primero a nuestro suelo. Y después que nuestro público la vea, la acepte, es una historia que se puede ver una, dos y tres veces. Entonces, abriremos esa ruta de festivales. Y vénganla, por favor, vénganla, porque toda familia dominicana debe tener el DVD de este documental en su poder, para mostrarlo a todas las generaciones, años por años. Felicidades y enhorabuena. Gracias. Esto va a ser de mucha bendición, yo estoy segura, para la gente y todo aquel que no ha hecho el camino, luego de verla, va a querer hacerlo. El año que viene este va a ser un camino muchísimo más populoso de lo que ya es. Gracias, de verdad. Gracias. Señores, no se la pierdan, primero de septiembre es el estreno, a partir de ahí se quedará el tiempo que ustedes decidan, me imagino, ¿verdad? El tiempo que el público necesita. Regresamos después de la pausa con el resto de nuestro contenido. Ya volvimos. Gracias. Gracias. Gracias.